Raúl Salinas El señor Raúl Salinas, amigo del campesino Él trabaja día y noche desafiando los peligros Salinas es muy valiente, no se le puede negar Las invasiones que ha habido, las ha podido arreglar Acuérdese usted mi jefe, de las catorce aprensiones Cuando a mitad de la sierra se oían las detonaciones Raúl Salinas gritaba, no se arranquen mis amigos No hay que volver a victoria sin antes haber cumplido Ya con esta me despido, saludándolos de mano Al jefe de la rural, felicitaciones damos